Mirale la cara, mirala en el barrio, mirala con las pibas, mirala en el merendero y con el micrófono, con la casaca y las ganas, mirale, con las compañeras y amigas, en los plenarios y calles, mirala, que se te grave, que nunca desaparezca, mirala, para nunca más preocuparte por una catedral, un patrullero o una pared pintada, mirala y dejame de romper con las caras tapadas, las tetas y algún cascote, mirala y decime si no te sentís un forro, mirale y pregúntate si vas a seguir hablando sobre cómo iba vestida, sobre la hora que era, sobre el lugar y dónde estaban esos padres, mirale, pregúntate si andabas sola y sentiste una mierda, mirala y volvá a decirles violentas si te dan los huevos, mirala y deciles que no pueden estar hartas, enojadas, angustiadas, mirala y salí a la calle con tus compañeras, mirala y discutir a los machitos de tu familia, amigos y compañeros, mirala y hablar de un estado ausente y una justicia cómplice, mirala y no te olvides del violador suelto, del juez que lo libera, de la yuta no haciendo una mierda, mirala y no permita nunca más el chiste misógino en la oficina, el golpe que se escucha en la casa de la vecina, mirala y no te hagas el pelotudo, mirala y deja de serle piropo al acoso y violencia, a la violencia machista, mirala y no debería la mirada, cuando le gritan, tocan, ningunean, ridiculizan, golpean, mirala y hacete cargo del cupo, de correrte, de dejar avanzar, mirala y cagate en tus privilegios, que les hacen de pared cuando quieren gritar, mirala y nunca más se te ocurra decirles cómo luchar, cómo expresarse y con qué forma hablarles, mirala y que te quede bien claro, Micaela es nuestra lucha y hambre es justicia, mirala y que te quede claro que no van a parar, que Micaela es un llanto colectivo en un abrazo común, que hoy en los barrios se suspende el taller de mujeres para pasarse el mate entre lágrimas que prometen justicia, mirala para siempre y nunca te olvides, no van a parar nunca, porque si paran, le fallan a la negra y a todas las que no están, mirala, porque la negra no lucha más, pero acá está en ellas y juran pensar. Mirala.